Sí, muchas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. Bienvenido a México. Habiendo nacido antes de la independencia del Estado de Israel, ¿cómo fue para ti crecer durante la guerra y en el desarrollo del país? Mira, yo nací en 1945. La guerra de independencia estalló en 48, 48, 49. Tengo algo de memoria de esa guerra, pero no te puedo decir que la estaba evaluando y entendí lo que pasaba. Pero estuve en Jerusalén, en bombardeos, estuve en Tel Aviv, en bombardeos, estuve en un camino llamado Camino de Birmania, que fue trazado junto al camino a Jerusalén, porque el camino regular a Jerusalén fue muy peligroso. Entonces, trazaron un camino muy especial entre campos y piedras y rocas y todo lo demás. Y una vez, me acuerdo viajar por ahí y la pasamos. Y después vivimos en una ciudad muy chica, la ciudad de Jerusalén. La ciudad chica estaba... no podíamos ver la mitad de la ciudad. Estaba más o menos desconectada, desconectada del resto del país. Pero era una juventud muy, 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 muy feliz. Era una niñez muy feliz. No teníamos preocupaciones. No sentimos la sensación de diáspora. O sea, no sentimos la sensación de que no hay a dónde ir. Siempre, nosotros nacimos en una generación que siempre supimos dónde estamos. ¿Qué me puedes contar de tu vida como joven estudiante en México y sigues en contacto con tus compañeros de la Yiddish? Mira, primeramente, algo muy raro pasó. Yo vine aquí a la edad de 13 años. Y en un instante, bajando del avión, entendí que estoy empezando a representar. ¿Qué? Nadie me mandó a representar a Israel. Nadie me mandó a representar al pueblo judío. Porque de repente, yo represento al pueblo judío. Yo represento a Israel. Y cada vez, nunca fui tzví. Siempre fui de fuera, el israelí. O sea, no era parte de la comunidad. Aunque tenía muchos amigos, siempre era un poco diferente a los demás. Eso me encaminó en la vida. Mira, parte de mi historia es que yo comencé toda la batalla por los judíos de la Unión Soviética en el mundo. En 1969, yo me topé con alguien que me contó acerca de la batalla de los judíos y que querían salir. Ahora, yo no entendí en aquel entonces qué son los judíos rusos. Pero yo vi el deportivo en mis ojos. Vi las sinagogas. Vi a Shimshon Feldman, Zihonol y Vurcha. Vi, o sea, para mí, comunidad, cuando tenía 23 años, era la comunidad judía de México. Y cuando yo empecé toda la pelea por los judíos de la Unión Soviética, en mi mente estaba peleando por los judíos de México. Así fue. Así fue. Y llegué aquí, empecé a hablar, cada vez me preguntaron qué, cómo, cuándo. Me acuerdo que una vez fuimos de aquí a Corpus Christi, y en Corpus Christi oyeron que viene alguien de la Tierra Santa, etc. Me invitaron a la escuela, no judía. Y me entrevistaron para el periódico, y me dicen, ¿qué dice usted de Éxodus? En aquel tiempo todavía no leí el libro de Éxodus. Pero empecé a decirle acerca de la importancia de Israel y la importancia para el pueblo judío de tener un lugar a donde pueden ejercer su judaísmo, a donde pueden hacer así, pueden hacer así. Y de repente me preguntaron, tenía 14, 15 años. ¿Qué es eso? Y entendí que yo ya no soy Tzví Raviv. Que no soy Tzví Raviv. Soy representante de mi pueblo. Soy representante del pueblo judío. Soy representante de Israel. Y toda mi vida profesional ha sido en esa línea. Yo represento. Por eso no me ocupé mucho de política. No me ocupé mucho de una secta, de un lugar. Sino siempre tratando de tomar la totalidad, la totalidad del pueblo judío. Porque me es importante. ¿Qué opinas del Yiddish? ¿Crees que sobrevivirá? Para mí el Yiddish es muy importante. Mira, toda mi vida me he comportado de una manera que si yo no sé el pasado y vivo solamente en el presente, no tengo futuro. El que no entiende de que tenía pasado, y qué es pasado, y es cultura, y es Yulam et Peres, y es Yolam 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 et Peres, y todo lo demás. Y cree que, no sé qué, si enseña inglés a sus hijos, cada quien va a inventar un Waze nuevo, un Mobileye nuevo, y va a tener mucho éxito en sus negocios. Está destinando a sus hijos a que no sean judíos, a que no entiendan. Mira, estamos celebrando ahora Bereshit. ¿Qué es Bereshit? ¿Para qué necesitamos Bereshit? Bereshit es comienzo en un círculo. Cada año, vamos círculo y círculo y círculo y círculo, y entendemos lo que es la historia judía, y entendemos lo que es la filosofía judía. Tenemos que preservar el Yiddish, tenemos que preservar el Ladino, tenemos que preservar la diáspora, o sea, del hecho de que tenemos un país independiente, no dice que no hay creatividad en la diáspora. Hay aquí en México mucha creatividad, hay creatividad, hay también creatividad judía, no solamente creatividad de laica, de digamos un libro de filosofía, o no sé qué. Hay personas, estoy seguro, en cualquier comunidad judía, que crea en contorno al judaísmo, y eso es importante preservar. Y difundir, o sea, lo que pasa aquí en México tiene que pasar a Argentina, que tiene que pasar a Chile, que tiene que pasar a Estados Unidos, y tiene que pasar a Israel, y tiene que pasar en todos lados, como de Israel viene para acá. El Yiddish es muy importante. Yo tengo la ventaja que hablo Yiddish, porque estudié Yiddish. Hasta cuando estuve, cuando estudié en el Yiddish, escribí un artículo acerca del elemento sionista de Sholem Aleichem, y lo mandamos a Forwards en Nueva York, y gané el segundo premio de todo el continente americano. Es parte de mí, y lástima que mis niños no saben, no lo hablan, etc. Aunque hoy tenemos teatro en Yiddish, tenemos un premio nacional de Israel en Yiddish, que es una señora mexicana, Javaturnyansky, y es muy importante. No hay otra. Si nosotros no recordamos el pasado, no tenemos futuro. ¿Qué opinas que en las escuelas de México se ha quitado el Yiddish? Que era una base muy importante. Mira, y no quiero meter la pata. Tenemos un problema con el consumidor. La educación judía es muy importante. Hay aquí escuelas que están construidas para mil alumnos y tienen solamente 600. Porque los papás no entienden, no les importa el elemento judaico de su ser. Dicen, creatividad sí, inglés, computación, robótica, etc. Los judíos vienen automáticamente. Y tenemos desafortunadamente, no en México, pero en todo el mundo, tenemos ignorancia judía. Tenemos ignorancia judía que la gente no entiende de dónde viene, y no entiende de qué se trata, y no entiende de dónde va. ¿En qué consistió tu trabajo con Golda Meyers y Ronald Ebraham? Mira, yo no trabajé con Golda Meyers. Tenía encuentros con Golda Meyers. Pero tenía un encuentro muy importante con Golda Meyers en octubre, hace exactamente octubre de 69. O sea, ¿cuánto fue? 48 años. Hace 48 años. Yo fui estudiante de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y me encontré a dos estudiantes que vinieron de Rusia, que vinieron de la Unión Soviética. Y ellos me convencieron que el gobierno de Israel no hace públicamente lo que tiene que hacer para que los judíos rusos salgan. Entonces empecé a buscar, empecé a evaluar qué es lo que está pasando, quién está haciendo, quién tiene razón, quién no tiene razón. Y llegué a la conclusión de que el gobierno de Golda Meyers tenía miedo de que si ellos empiezan a hacer ruido, el gobierno soviético los va a perjudicar, va a perjudicar a los judíos. No porque no querían hacer algo. Nosotros éramos jóvenes de 24 años. Y nosotros dijimos, ese es nuestro tiempo. Ese es el tiempo que nosotros tenemos que emplear. Y decidimos, o yo decidí, organizar una demostración. Y organizé una demostración a donde acudieron casi todos los estudiantes de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y me subí con ese estudiante ruso al techo de una de las facultades y tenía la plaza llena de personas y di un discurso. Y en el discurso dije, nosotros estamos cometiendo un crimen. Nosotros llamamos los judíos del silencio, ellos gritan y nosotros le quedamos calleados. Y lo que no entendí en aquel entonces es que había una transmisión directa de radio por toda la radio de Israel y había solamente una estación. Y el mundo, el techo se cayó. El techo se cayó. A la mañana siguiente hablaron de los servicios de seguridad a un amigo mío que ahora es al alcalde de Haifa y le dijeron, si ustedes no dejan de agitar acerca de los judíos de la URSS, los vamos a sacar a un servicio de miluim, de ejército, por cuatro meses al Sinaí. Y Yonah, Yonah Yehav me habló y le dijeron, ya, yo quiero ver a Golda Meir. Venimos a ver a Golda Meir y estaba contando cuentos y etcétera, etcétera, etcétera. Y le dijeron, no hicimos nada, y dice, muchas gracias por venir. Y le dije a Moisés Meir, quiero decirle solamente una cosa. Dice, sí, estaba fumando su Chesterfield. Y le digo, oye, yo voy a continuar demostrando en contra de su gobierno porque en 20 años, cuando mis hijos me pregunten qué diablos hiciste a favor de los judíos de la Unión Soviética, yo voy a tener respuesta, al contrario de la generación de mi papá, si pregunto qué hicieron por sus familiares durante el holocausto. Y Golda entendió de que no estoy hablando de mi papá, si estoy hablando de ella. Y dijo, no, pero tú no sabes historia, nosotros mandamos paracaidistas. Le dije, soy egresado a la Facultad de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, mandamos 38 paracaidistas solamente para juntar información. Dice, pero no teníamos país. Le digo, ahora tenemos. Y vi cómo Golda Meir, que en aquel entonces fue considerada como la reina de los judíos, de repente capta de que no solamente es su responsabilidad, eso lo sabía, que tiene la fuerza y el apoyo que puede hacerlo. Y de repente se sentó y empezamos a hablar de nuevo. Empezamos toda la junta de nuevo. Y cuando nosotros salimos de ahí, más de una hora después, estuvo afuera Igal Elom, que fue el viceprimer ministro, y Tzliz Amir, que fue el jefe del Mossad. Y nosotros fuimos. Tres escuincles estudiantes, noche, muy fría, mucha lluvia. Y fue jueves. Llegó lunes. Y el lunes recibimos una llamada telefónica en la cual el asistente a la primer ministra nos dijo, Estoy feliz en avisarles que a raíz de la conversación nosotros cambiamos la policy del gobierno de Israel. Vamos a pelear abiertamente por los judíos de la URSS. Y estamos dispuestos que los jóvenes que salieron de la URSS hablen de la misma tarima como ministros del gobierno israelí. Y cuando Yonayav me llamó y me dijo, recibí tal teléfono, le dije, ¿sabes qué? Nosotros organizamos una demostración en Tel Aviv con todos los estudiantes del país, pero con la participación de Golda Meir. Y Golda Meir aceptó. Y hasta hoy día tengo el póster que hicimos que dice una sola palabra, ¡Hofesh! ¡Libertad! Y abajo, ¡Shalach et Ami! ¡Dejad salir a mi pueblo! El segundo de diciembre de 1969. Y ese es el comienzo de toda la batalla por los judíos de la Unión Soviética, de los cuales nosotros hasta hoy sacamos como 1.6 millones de personas, como un millón se fue a Israel, 1.1 se fue a Israel, y el otro medio millón se fue por Estados Unidos, Australia, Canadá, México, etcétera, etcétera. Esos son los 15 minutos de gloria de Tel Aviv. Sé que vas por el mundo preparando líderes. ¿Cómo preparas a gente para ser líderes sionistas? Mira, primero les muestro las alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Hace 100 años nosotros no nos aceptaban fuera de nuestra comunidad. Debíamos, o quizás 130 años, debíamos pertenecer a una comunidad y los goy no nos aceptaron. Hay toda clase de cuentos de que un desportista de esgrima de Hungría tenía que convertirse al cristianismo para poder ser aceptado al club de Hungría para ir a la selección de Hungría, a la Olimpiada y no sé qué. El problema de la libertad es que puedes escogir en una forma muy mala. No que tienes ahora la libertad entonces escojas lo bueno. Puedes escoger mal. Y puedes escoger mal de no pertenecer. Dices, si no tengo que pertenecer a una a una comunidad judía no pertenezco. Y eso es malo. Eso es escoger mal. Yo estoy tratando de educar a jóvenes a escoger bien. A ver al judaísmo más allá de la de la de la religión. No solamente religión. Estamos hablando del estudio. Estamos hablando de de hacer cosas. Estamos hablando de las ceremonias. Estamos hablando de educar a la familia. Estamos hablando de juntar a la familia. ¿Cuántos judíos en el mundo conocen que la ley social más importante del universo que es el Shabbat que ahora está aceptada casi en todos los países es su patrimonio? Es su patrimonio. No es patrimonio de Miguel Hidalgo y Cosía. No es patrimonio de George Washington. No es patrimonio de la Iglesia Católica. No es patrimonio de cualquier otro. Es patrimonio del pueblo judío que entendió hace dos mil quinientos años entendió de que hay que dejar la mente que descanse y tiene que estar orgulloso de que esa es la herencia nuestra pero no es tan orgulloso porque no saben que es nuestro y tenemos más cosas por ejemplo eran cuando la religión judía nació el mundo era mundo de ídolos nosotros inventamos al mundo sin ídolos al mundo que tenga Dios que no se ve o como decía mi papá no solamente el God el God en el cielo sino God in Hudson el modo de comportamiento hoy el mundo occidental funciona a base del modo de comportamiento del pueblo judío de la Biblia Europa Australia Estados Unidos ahora hay mucha mucha gente que se ocupa en el mundo de lo que se llama Tikkun Olam quien inventó el Tikkun Olam la cruz roja quien inventó el Tikkun Olam es el judaísmo que te dice tienes que tienes que nacer preparar el mundo un poco mejor que el mundo que tú recibiste y salir y salir del mundo quien lo hace los musulmanes dicen no importa nada tenemos que esperar al otro mundo hay que morir para ir al otro mundo los cristianos te dicen tienes que prepararte para el otro mundo pero que haces acá que haces aquí en este mundo para que el mundo sea mejor para que tus niños puedan estar en tus hombros y ver mucho más lejos de lo que tú viste y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer y hacemos pero para hacerlo ellos tienen que entender necesito liderazgo no entiendo no veo otra manera Osa estuvo en los scouts en los scouts de Israel después cuando venimos acá mi papá fue el que desarrolló los scouts de México mi papá desarrolló los scouts de México de 1958 a 1963 no importa que después alguien le robó el crédito por eso es aparte pero regresando a Israel me fui al ejército saliendo del ejército fui a la Universidad Hebrea fue el director de Cultura de la Universidad Hebrea de Jerusalén después fui parte de su liderazgo fui el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Israelís empecé toda la campaña por los judíos de la Unión Soviética y después por casualidad entré a trabajar en Kierneissot no sabía lo que era en aquel entonces pero entré y encontré un mundo un mundo abierto un mundo con sed para aprender para entender y pasé más de 20 años yendo de comunidad a comunidad desde Australia a Suecia y de Canadá a Chile tratando de ver quiénes son los directores y quiénes son los jóvenes que liderarán las comunidades judías en el futuro no solamente quieren eso en un cierto momento el alcalde de Jerusalén que estaba tratando de celebrar los 3000 años de Jerusalén me pidió que venga a ayudarle yo lo había conocido desde la universidad y vine y yo fui el coordinador de las actividades de Jerusalén 3000 en todo el mundo también de Australia a Suecia y más de 100 países que hicieron cosas que hicieron cosas en contorno a la ciudad de Jerusalén después me pidió que darme con él para que le ayude en la ciudad de Jerusalén y fui como el director de relaciones exteriores de la ciudad yo tenía el contacto auspicie a Margaret Thatcher y a Joe Biden y a Newt Gingrich y a todos muchos políticos que ustedes incluyendo el presidente de México Daniel de Gortari entonces yo auspicie a Daniel de Gortari en su visita en Israel muy 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 bien muy cuate muy y al mismo tiempo soy miembro del ejecutivo de Maccabi a nivel mundial represento a Maccabi en la junta de gobernadores de la agencia judía que se junta aquí en México el próximo febrero soy miembro de varias instituciones tengo tengo un coro soy vicepresidente de los grupos de danza de Jerusalén soy miembro del ejecutivo del colegio de maestros de Jerusalén mi mamá tomó parte en formar aquí el seminario de maestros en México en 1959 o 60 o algo así y hago todo lo que es necesario hoy soy muy activo en la ciudad de Jerusalén apoyando a un grupo de jóvenes para tratar de encaminar la ciudad de Jerusalén hacia más libertad hacia más pluralismo hacia más liberalismo etcétera etcétera ¿cuáles son han sido tus experiencias en las diferentes ciudades del mundo en las que has participado dando conferencias? no sé o sea evaluar evaluar mira yo subo en 80 países pocos los países son países donde no había comunidades judías pues subo en la comunidad judía de Marruecos y subo en la comunidad judía de Tunís y subo en la comunidad judía de cualquier otro lado si cada una tiene sus rasgos ustedes tienen una comunidad fantástica porque tuvieron líderes fantásticos en los años 40 y 50 que prepararon un esquema desde el deportivo uno a los cinco que que establecieron el deportivo era el primo de mi papá Carlos Shapiro ¿ok? y la escuela y la la yidische y la yavne y la naye no importa eran diferentes diferentes enfoques diferentes enfoques del 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 judaísmo eran diferentes enfoques de su visión hacia Israel o hacia el pasado hacia el futuro etc pero no importa pero juntos hicieron algo redondo vino vino el tarbut que tenía más conexión con con Israel después el el maguen david o el monte sinai o el colegio sefaradí entonces ellos crearon una comunidad fantástica una comunidad donde el 90% o 95% de los niños judíos se fueron a escuelas judías mira esto en comparación con la comunidad judía de Estados Unidos cerro a la izquierda a las comunidades judías de Europa otro cerro a la izquierda son comunidades judías que a pesar del hecho de que perdemos muchos a matrimonios mixtos a emigración a todo lo demás todavía tienen a yiddish etam ¿sabes lo que es a yiddish etam? un un yiddish un no pero un un sabor a yiddish un sabor a yiddish no y eso puede tener también sabor a a Alepo o sabor a Damasco o sabor a Turquía no importa qué pero tienen un contenido judío y eso es una de las grandes ventajas de la comunidad judía de México que yo considero como una de las mejores comunidades judías en todo el mundo y créeme yo estuve en casi todas ¿qué diferencia ves en la identidad judía en Israel y la diáspora? en Israel pasamos por el mismo problema que ustedes pasan en la diáspora también la libertad la libertad alejó a la gente joven del judaísmo pero ahí dicen yo soy israelí y ya no tengo que ser judío el israelismo en inglés se dice doesn't hold water hasta Herzl entendió que para ser buen israelí tiene que ser buen judío Herzl dijo que antes de regresar a la tierra tenemos que reforzar nuestro judaísmo y el problema es la libertad entiendo ahora hay herramientas para tratar de pasar y sobreponerse a esa libertad para que la gente entienda que es judaísmo pero el problema en Israel es que el judaísmo fue secuestrado por los ultraortodoxos y para mis hijos cuando se dice judío ellos ven los ultraortodoxos y no es como ellos no quiero ser es el problema nosotros tenemos que rescatar el judaísmo de los ultraortodoxos y convertirlo a un judaísmo que abarque a toda la comunidad a los reformistas conservadores laicos lo que sea no importa pero el judaísmo tiene lugar para todos porque si no corremos el riesgo de tener varias religiones judías la diferencia entre los católicos y protestantes a veces es menos aguda que la diferencia entre judío ultraortodoxo y judío laico y no quiero tener varios tipos de judaísmo quiero tener un judaísmo que esté abarcando a todo el arco iris que tenemos ¿qué se puede hacer para que los jóvenes tengan una identidad judía más sólida? creo que la identidad judía más sólida aquí ahora y usted lo está haciendo es el vínculo con Israel somos el número dos en en startups que manejan el mundo el Waze que me trajo aquí es israelí el mobilay que está ahora desarrollando el coche autónomo del futuro es israelí el copaxón que es la única medicina en el mundo que puede combatir multiple sclerosis es israelí y estás hablando de más y más una compañía israelí fue vendida hace unas semanas por más de un de mil millones de dólares que lo desarrollan los juegos de computadora y hay más y el el goteo de la irrigación por goteo hay muchas cosas para ser muy orgullosos hay muchas cosas para ser muy orgullosos no solamente tenemos que desarrollar filosofía somos el país número dos en comparativamente Estados Unidos es el número uno de invenciones y si comparamos en la población si lo analizamos somos número uno en el mundo es un país de 70 años rodeado por enemigos casi no lo puedes encontrar en el mapa es una pulguita y de repente un mundo de sabiduría tenemos dos problemas políticos ¿por qué? porque hay 56 países musulmanes que están dispuestos a pelear a muerte por la expresión de tres y medio millones de palestinos pero no están dispuestos a dar de chance a 35 millones de kurdos ok es el vínculo no 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 hay